Ernest Rutherford físico neozelandés nació en 1871 y murió en 1937 recibió el premio Nobel de química en 1908 gracias a su gran aporte al estudio de la radioactividad y por descubrir que los átomos se pueden romper mediante rayos alfa. En 1922 Rutherford manifestó no encontrarse de acuerdo con el modelo atómico de Thomson y propuso un nuevo modelo en el cual el átomo estaba compuesto por dos partes principales. La una es el núcleo y la otra es la envoltura. La envoltura compuesta por capas concéntricas que giraban a gran velocidad alrededor del núcleo. Él compara este modelo con el sistema solar en el cual el núcleo sería el sol y la capa concéntrica que gira a gran velocidad serían los planetas que tienen una carga negativa. Dispuso de un metal radioactivo como los del polonio que emitía partículas a gran velocidad por lo tanto con mucha energía. Una partícula se dirigía a manera de proyectiles que bombardeaban una delgada lámina de oro. Por lo tanto las partículas alfa son positivas. En 1911 se realizó en Manchester una experiencia encaminada en corroborar el modelo atómico de Thomson. Se llevaba a cabo por Greger, Marzen y Rutherford y consistía en bombardear unas partículas alfa en una fina lámina metálica. El resultado esperado era que las partículas alfa atravesaran la lámina sin apenas desviarse. Para observar el lugar del choque de las partículas colocaron detrás y a los lados la lámina metálica y una pantalla fosforescente como podemos observar en el video. Las partículas alfa tienen carga eléctrica positiva y serían atraídas por las cargas negativas y repelidas por las cargas positivas. Sin embargo, como el modelo atómico de Thomson, las cargas positivas y negativas estaban distribuidas uniformemente. La esfera debía ser eléctricamente neutra y las partículas alfa pasarían a través de la lámina sin desviarse. Luego de todo este experimento manifestó que si el átomo fuera una esfera maciza, las partículas alfa no podrían atravesar la lámina de oro. Todas rebotarían como si se arrojara una pelota contra la pared. Pero el experimento, como lo podemos ver a continuación, nos demostró que era todo lo contrario, ya que el 99% atravesaban la lámina de oro y el 1% rebotaban o se desviaban ligeramente porque chocaban con el núcleo del átomo de oro. Esto nos permitió concluir que el átomo contiene un núcleo central que está rodeado de electrones, el átomo prácticamente vacío, es decir, que el núcleo con relación al volumen total del átomo es extremadamente pequeño. El diámetro del núcleo es igual al 10 elevado a la menos 12 centímetros, que es un centímetro de la regla dividido para un billón de veces del diámetro del núcleo, por eso sabemos que es bastante pequeño. El núcleo tiene cargas positivas en tamaño que los electrones son negativos. El núcleo positivo atrae a los electrones y el núcleo es eléctricamente neutro debido a que los protones están en igual número de los electrones. En tal colisión frontal, la energía cinética de la partícula alfa entrante se debe convertir por completo en energía potencial eléctrica, cuando la partícula se detiene en el punto máximo de acercamiento y da la vuelta. Si la energía cinética inicial de la partícula alfa se iguala con la máxima energía potencial eléctrica del sistema, se obtiene la siguiente expresión. Rutherford, al usar el principio de conservación de la energía, encontró una expresión para cuán cerca una partícula alfa que se mueve directamente hacia el núcleo puede llegar a éste antes de ser repelido por la repulsión de colombia. Entonces, se tiene esta expresión donde se iguala la energía cinética con la máxima energía potencial eléctrica del sistema, donde un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es este término de Kim, es igual a la constante de colomb que multiplica al consciente entre las cargas puntuales dividido para R. R es la distancia que separa a las cargas y esto va a ser igual a la constante de colomb que multiplica a dos protones que multiplica a ZE. ZE es el número de carga de una partícula alfa cuando colisiona frontalmente y esto dividido para D. D es la distancia de máximo acercamiento de la repulsión de colomb entre cargas iguales, cuando las partículas alfa se detienen una distancia de del núcleo. Entonces, se despeja D, que es la distancia de acercamiento, se obtiene esta fórmula. Y a partir de esta expresión, Rutherford descubrió que las partículas alfa se aproximan hasta 3,2 por 10 a lo menos 14 metros dentro de un núcleo cuando la hoja está hecha de oro, lo que implica que el radio del núcleo de oro debe ser menor que ese valor. Entonces, Rutherford concluyó que la carga positiva en un átomo está concentrada en una pequeña esfera llamada núcleo. Y desde entonces se realizaron distintos experimentos donde demostraron que la mayoría de los núcleos son esféricos y tienen un radio promedio, dada por esta expresión, donde R es el radio del núcleo atómico y eso va a ser igual al radio del protón que multiplica a A, bueno, la raíz cúbica de A, que A es el número total de nucleones y no es la masa atómica, ya que es un entero que especifica un isótopo. Y de esta relación sugiere que todos los núcleos tienen casi la misma densidad. Estas son las referencias, sacamos de Airways y Airways y Armentales. Gracias.